Bien, pues vamos a proceder con la segunda fase. Una vez que ya tenemos bien sujeto el filtro de partículas, vamos a comenzar con el proceso de limpieza. En primer lugar, vamos a poner la máquina en marcha y lo que nos va a hacer es una comprobación de cómo es el estado del filtro. Nos va a decir cuánta contrapresión tiene y cuál es el caudal de aire que tiene en este momento. Como podemos observar en el gráfico, estamos viendo que tenemos 23 bares de contrapresión y un caudal de 409 metros cúbicos por hora de aire. En este caso, este filtro no está muy sucio, pero por un problema de uno de los sensores, el filtro no regeneró y acumuló bastante hollín y cenita. Ahora, vamos a ver cómo funciona la máquina y vamos a ver cómo se va limpiando. En primer lugar, la máquina nos saca un informe y una vez que nos saca el informe y analiza exactamente cómo está, procede a la limpieza. Podemos ver aquí cómo la máquina empieza a emitir un caudal de aire continuo junto con agua y con desengrasante. Podemos ver en el lateral cómo poco a poco el filtro va limpiando y ahora es cuando va a proceder con los golpes de presión a hacer una limpieza realmente en profundidad. Como podemos observar ahora, estamos viendo cómo con el propio agua ya estamos sacando todo lo que son los hollines, las cenizas y toda la suciedad que tiene internamente.